Yo lo siento mucho, pero a mí me enseñaban con tablas. Entonces yo me aprendí a las tablas y las repetía ad infinitum hasta que se me quedaba. Entonces el Present Simple en inglés tiene tres formas. La afirmativa, la negativa y la interrogativa. Auxí, ¿cuáles son los sujetos? I, you, she, it, will you, they, will you, they, uy, uy, he puesto yo hoy. ¿Qué estaría pensando? El Presente, a mí me decían, se pone el infinitivo sin tú. Venga, decime un verbo cualquiera. ¿Un verbo? Run, correr, por ejemplo. Pues se pone el infinitivo sin tú. El infinitivo de un verbo es el verbo con tú. Tú, run. Tostería, tú pones el verbo y ya está. I, run. You, run. Pero, en la tercera persona del singular se le añade una S al final. ¿Por qué? Porque el inglés viene de unas cosas muy raras. Que se declinaban, entonces se ha quedado como... He runs, she runs, it runs. We run. You run. They run. Este es el error más cometido al oeste del río Mississippi. Él no pone la S al final de la tercera persona. Y mucha gente no lo pone porque se cree que se pone después de he. Aussie no. Si yo te pongo Aussie, es tercera persona singular. Aussie runs. ¿Vale? Pues sí. Lo puedes sustituir por sí. Ni que pensamos. Sujeto y verbo. Yo corro. Yo ando. Ahora la negativa ya sí. Hay que poner una auxilia que es el verbo do. Que no se traduce. No significa nada. I don't run. Yo no corro. You don't run. Tú no corres porque tú eres muy flojo. He doesn't run. Él no corre. La S se pasa al auxiliar. ¿Vale? Y como termina en vocal, en vez de ponerse S, se pone ES. She doesn't run. It doesn't run. Podría ser It, podría ser Detox. Or Tommy. Tommy es un perro, pues Tommy doesn't run. We don't run. Nosotros no corremos porque somos muy valientes. Y el auxiliar está aquí. Dasen. Fácil. El inglés es muy fácil. Si lo hablan los ingleses. A ver si me escucha algún inglés. Si lo hablan los ingleses, que hay que verlo lo que vienen hasta aquí. Que es emborracharse. Por Dios. Y en interrogativa, se cambia el orden de la auxiliar. Se pone la auxiliar. Do I run? Do you run? Corres tú? El presente se usa para expresar cosas que son habituales. ¿Vale? Do you run? Sería, corres tú habitualmente. Es decir, si vas a correr todos los días. O tres veces en semana. Y ya veremos el presente continuo. Para cosas que estás haciendo tú en ese momento. Does it run? Do we run? Do we run? Bueno. ¿La segunda? ¿Qué? La segunda persona del singular y la segunda persona del plural son iguales. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabes tú en una frase? Eh... No lo sabes. ¿Qué más da? ¿Cómo ves? Cuando tú estás hablando con alguien, si hablas con una persona es singular. Pero para decir tú o vosotros, depende de la... Que da igual lo que digas. Para ellos es igual. Si hay más de uno, pues... Cada uno se... Se da por aludido. ¿Por qué tiene que ser distinto? Pues en español distinto. Bueno. Sabré que ser filólogo para saber por qué. Y yo no soy filólogo. Venga, canciones que nos van a ayudar a acordarnos de esto. Venga. Una canción que tenga... Esa, para acordarse de la interrogativa. Vamos a ponerla un poquito. Qué bueno. Voy a hacer un vídeo de YouTube que tiene dentro un vídeo de YouTube. ¡Oh! The Contours. Do you love me? ¡Ay, mira! Los pingüinos. Qué chulos. A ver. ¡Ay, que no los escucháis! Perdón. ¡Want me around! And now I'm back! To let you know! I can really shake them down. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance Venga, una canción para que lo hace del negativo Venga, ¿os suena alguna que diga don't? ¿O suena alguna? Don't Hombre, esta es muy bonita, no sé si os sonará Sí, pero esa es imperativa Sí, pero por eso que no tiene sujeto A ver si os suena esto Está de una película ¿Te suena? Otra Lo que dice I don't wanna miss a thing es no quiero perderme Miss es perder o ser de menos No quiero perderme una cosa Tío, la tía está durmiendo y el tío la está mirando mientras duerme, qué bonito Yo pongo la tele, vamos, cada uno De un meteorito que viene a la Tierra y va Bruce Willis Ah, ya está, sí, y armagedón Está muy chula Está chula Sobre todo la parte de cuando los entrenan en una panza rey Otra que tenga I don't You don't Ah, hostia, esto está muy bien You don't know me Esta no es bazona, pero muy bonito On Es que estos los verbos que estoy poniendo son raros On es apropiarse de algo Coge algo para ti Y me deja denunciar, eh Yo apuntaría los títulos Ten, 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 ten You don't own me Tú no eres mi dueño, sería Tú no me ¿Cómo sería? Es que en español hay un verbo que ¿Qué significa eso? Sería tú no eres mi dueño, mi dueña Tú no me Tú no me posees Tú no me posees Tú no me posees, no Poseer algo Own me I'm not one of many toys Dice, no soy uno de tus juguetes Y ahora más difícil Ah, bueno, afirmativa, hay un montón A ver Yo, he Yo, he Esta está muy bonita Esta es pastelosa total Pero bueno I don't know much No sé mucho Este tiene una voz así de Heavy The showing No I don't know much No sé mucho I love you Is all I need to know Este peinado Bonita pero tío Poquito de Me encanta las canciones que tiene En fin A ver si os quedáis con los titulos de las canciones I don't know I don't know No sé Do you love me Y afirmativa no he puesto ninguna Es afirmativa que no se me ocurre Que todo es afirmativo A ver Esta es que me gusta a mi Vamos a ver Esta de Steve Winwood Mi gusto Que le vamos a hacer Si ya vale Púntale a UCI A ver lo que te dice Esto que es Te va a decir Esto que es Otra vez publicidad No, no Ah vale Efectazo del vídeo Mira el tío ahí Con el agua Nosotros lo veíamos Los senti flipados Anda esta no vale Porque no Porque es imperativa también Casi la más Si Malerito No se me ocurre ninguna Ah ya está Ya está Esta es perfecta Perfecta Esta es perfecta Le va a sonar hasta a UCI Ya verás Escucha, escucha Te suena o no? Yo si estaba así, ¿todos íbamos a poder estar así? Nada más yo voy de beatle oito, mira ¿Lost me, and you know? ¿Lost me, and you know? Si Ella te quiere a ti Ella te quiere a ti Si Ella te quiere a ti Tío está un poco dudoso y dice, ¿eh? ¿me querrá o no me querrá? Pues claro